Bueno, Leonardo, como podrás ver, nuestro azoteo ofrece todas las comodidades. Allá, por ejemplo, tenemos el silo. ¿Quieres usar el silo? Puse el silo, con confianza. Sí, claro, claro, claro. Sí, 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 ahí no va. Ahí, 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 mira. Mira, mira, mira. Por acá tenemos nuestro cañito, mira. Una mala ahí, ¿ah? Ah, ahí está. La locura y cristalina, ¿no? La opresión. Para el otro lado nomás, para el otro lado. Jaboncito, detergente, esponjita. Todo lo necesario para el aseo personal. Claro que si quieres bañarte, tienes que ir a ñoba de abajo, ¿no? Sí, lamentablemente, desde que llegó Reina Pachas, ya no nos dejan bañarnos con manguera. Así es, efectivamente, mira. Y por este lado tenemos la zona de esparcimiento, ¿no? Claro que no tiene el glamour del año pasado, pero conserva sus cositas. Las dos sillitas, la mesita del centro, periodiquito para leer, su macetita, recontra verde, ¿no? ¿Ah, qué te parece? Es muy acogedora. ¿Ah? Sí, recontra acogedora. Si supiera la cantidad de chicas que nos hemos acogido aquí. Sí, o no, no, sí. Es sobre todo cuando había billete en el bolsillo. Ay, qué tiempos aquellos. Tiempos aquellos, compadre, ¿te acuerdas? Las chicas del sueño, Janette y Marilú, las techeras, la chata brava. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, nadie nos quita lo bailado, hermano. Y no bachen. Y no bachen. Se ve que acá la han pasado bastante bien, ¿eh? Paso. Si te azotea hablar, ¿ah? Eh, bueno, bueno, dejemos de lado nuestras aventuras y sigamos con el tul a Leonardo. Sí. Eh, eh, esta zona de acá, que está indicada con mi dedo, es la zona de recreación, esparcimiento. Sí. De deporte, puedes hacer lo que quieras. Y por el otro lado tenemos la zona de descanso. Adelante. Sí. ¿Qué pasa? ¿Chequea, chequea? Sí, sí. Dale, dale. Con confianza. Dale, dale. Dale, dale. Sin miedo, sin miedo. Claro. Adentro. Adentro hay más, adentro hay más, adentro hay más. Siéntate, Leonardo. A ver, dígame, doña Nelly, ¿de qué quiere hablar conmigo? Mira, Leonardo, yo no soy de andar con rodeos. Ya sé lo de Teresa. ¿Ya lo sabe? Sí, lo sé. ¿Y qué opina al respecto, doña Nelly? Luego te digo lo que opino. Quisiera saber qué opinas tú. Bueno, yo creo, doña Nelly, que usted tiene que entender que el amor, que el amor es así. Uno no manda en el corazón, el corazón es libre, uno no elige de quién enamorarse. Eso es simplemente una fuerza maravillosa. ¿Fuerza maravillosa? Sí, doña Nelly, el amor no discrimina, no cree en razón social ni en color de piel. El amor solamente cree en la felicidad. ¿La felicidad? La felicidad, doña Nelly. Ya, 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 ahí nomás. Yo sé que canta. Muy bonito. Me gustaría saber qué opina Isabela de todo esto. ¿Isabela? Sí. ¿Te lo has dicho? No, la verdad todavía no le he comentado nada. Lo que ha pasado, doña Nelly, es que Isabela y yo estamos pasando por un momento muy complicado. Bueno, ese es tu problema. ¿Cuándo piensas decírselo? ¿A Isabela? Sí, a Isabela. ¿Cuándo piensas contarle toda la verdad? Ay, doña Francesca, ¿está libre? Bueno, va a estar libre en unas cuantas horas. En este momento están en el Poder Judicial tramitando todo. Ay, no me alegro por tu familia. ¿Y cómo consiguieron indultarla? Ah, bueno, por el señor Cross. Es un genio ese abogado. Seguro Marianito desde el cielo también ayudó. ¿Y Fernanda, ya sabes? Ah, no sé. Tal vez todavía no esté enterada. La voy a llamar. Espérame. Sí. Bueno, yo mejor me voy al cuarto. Hablamos después, Charo. Chabra eso. Doña Nelly, ¿usted cree que sea necesario que le cuente a Isabela? La verdad, a ella le importa muy poco lo que le pase a Teresa o lo que le pase a ella. ¿Tú crees que yo voy a permitir que mi hija viva en pecado? Supongo que no, pero... ¿Qué tiene que hacer Isabela en todo esto? ¡Es tu esposa! Sí, pero estamos separados. Ya sabes cuál es el siguiente paso, ¿no? No, ¿cuál? Divorciarte de ella. ¿Divorciarme? Bueno, doña Nelly, tengo que admitir que lo he considerado, pero tampoco puedo tomar una decisión así apresurada y de la nada, ¿no? Teresa es una señorita de su casa. No lo dudo. ¿Y? ¿Qué esperas? Divórciate de Isabela y dale a mi hija el lugar que merece. Ah, doña Nelly, discúlpeme, usted se está confundiendo. El que tiene que darle su lugar a Teresa, ¿no? ¡Leonardo, no! ¿Estás interrumpiendo mi conversación, vago? Lo siento mucho, doña Nelly, pero Leonardo no. Leonardo no puede dormir en la colchoneta porque tiene hueco y se desinfla. ¿Y ahora dónde voy a dormir? ¿Qué? ¿Te vas a quedar a dormir en mi casa? Sí, doña Nelly. Pepe y Tito me han acogido momentáneamente. Momentáneamente, ya entiendo, hasta que arregles tu situación con... Sí, hasta que aclaren mi situación con Isabela. Sí, perfecto, perfecto. Bien, si es así, vas a tener que cumplir algunas reglas y hacer muchos méritos. ¿Méritos? ¿Y a qué se refiere exactamente con eso, doña Nelly? Vas a tener que contribuir en muchos aspectos dentro de la casa. Con todo respeto, doña Nelly, con Pepe ya hemos hablado sobre la pensión. ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Qué pasa, compadre? Aquí... Justo estaba cuadrando cara cortada para darle la bienvenida a Leonardo. Sí. Justamente tu mamá estaba hablando de los méritos que tendría que hacer Leonardo. Ay, viejita, ese negocio ya lo he tomado yo. Ya me ocuparé de Leonardo sobre presupuestos y contribuciones que debe hacer. Quédate tranquila. Muy bien. Yo no voy a estar tranquila hasta que te divorcies de Isabela. Bueno, nosotros también queríamos lo mismo, ¿no? Estamos animándolo al hombre que deja a Isabela mucho. Lo ha hecho sufrir. Sí, lo vamos a parar hasta que se divorcie. Muy bien, muy bien. ¿Puedes quedarte, Leonardo? Muy bien. Te estaré vigilando. Permiso. Sí, sí, hermano. Me parece que mi viejita estaba medio asaltona. ¿Qué te decía? No estábamos hablando de... De convivir al lado de Reina Pachas, pero ella felizmente ahora no está. Sí, afortunadamente. Sí, sí, qué bueno. Está más loca. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tomón, eso. Olvíjate. Sí. ¡Suscríbete al canal!